¿Qué? ¿Qué ha pasado tú? ¿Qué ha pasado tú? La... Grabando un, dos, tres. Estoy grabando ya. Es que no se puede poner la cinta. Es que no se puede poner la cinta. Es que sale un rato un momento. ¿Qué? Un momento no se sale. No. Pero que no tengo tanta cinta vida. Ya, pero da igual. Tú haces vueltas, no te quedes ahí de cámara estática. ¿Eh? Bueno, mientras ella se pega tú vende. No. No. Me has estado en el rato de las leyes. ¿Para subir? Sí. Tengo que irse ahí. Mako. No estoy chalando. ¿Qué tengo? Sí. Tu es un medio ambiente donde no hay nadie. Sí. Alguien que hay. Es un medio ambiente. No, no. Luio, no me pudiendo. No, no me fui a pedazo. Soy de la espalda Y más de menos en el que la oficina Cuéntanos de salud Me refiero a que estás en la pica de aquí Eso es lo que me gusta Hola Buenasicias Voy a aprender a posar, a grabar vídeos Bueno, bueno No te muevas la clave Y de vez en cuando absurde porque en internet no puedo subirlo hace más de 10 minutos